hola vamos a ver qué tal hola hola cómo estáis qué tal me siento un poco antes pero que me bajo un poco porque me siento un poco alto qué tal cómo vais mirad ahí está pablo hola pablo te añado mes hoy citas como quieras eso me da bastante igual la verdad vale mientras hola a todos buenas tardes visto como extremadamente calmada yo creo que es porque viene pablo y como pablo tiene podcast hola qué tal buenos días estoy muy contento porque acabo de descubrir que puede usar el el aparatito que se usa en el auto el tripode para el coche un invento acá pero he estado en vivo el teléfono en la mano y nunca no sé si eres tú o soy yo pero tengo un poco entrecortado no sé cómo tienes la wifi yo te escucho perfecto tú me escuchas perfecto yo te voy viendo cortado pero bueno vamos a ver cómo cómo tira esto antes que nada voy a presentar un poco qué estamos haciendo aquí pero que estoy muy contenta que hayas venido pablo de verdad te iba a decir así pues hola a todos es verdad y te dicen también se te pega el audio pablo como que se corta a ver vuelve a hablar a ver ahora ahora yo te he ido bien cuéntame algo rápido así antes de la introducción para que no sé para ver si se corta o no hola sami ahí estoy mirando si sami estamos en problemas pues pues se te ha cortado un pelín pero menos que antes no tengo muy claro a ver vuelve no sé cuéntame qué has hecho hoy y luego hacemos la introducción para asegurarnos de que te está viendo bien la wifi bueno desayuné tarde así que tomar whisky apenas termino el desayuno va a ser va a ser un desafío mira antes que esto voy a hacer antes de presentarte queda como feo no pero yo me acuerdo que me dijiste que me descubriste porque estuve en un directo en whisky cast con mark gillespie y en ese mismo directo estaba tash que tash vive en nueva zelanda y yo me acuerdo que ese directo para mí eran como las 10 o las 11 de la noche porque más los hace como las 5 la tarde o algo así y para tash eran las 9 de la mañana y ella fue como una campeona y se tomó un whisky además en casque estrés dijo buenos días pues allá vamos y bueno esta es la historia antes que nada hola a todos bienvenidos a whisky entre amigos que como veis no tiene ningún sentido y ningún orden pero a eso hemos venido este es el directo donde yo invito a mis amigos a tomarse un whisky conmigo por eso no esperéis ni que sea recurrente ni que tenga una periodicidad ni que tenga un guión establecido porque siempre acabamos hablando de lo que nos sale de las narices entonces hoy he invitado a pablo porque bueno para los que no os conozcáis es itinerante cata en instagram tiene un blog que se llama catador itinerante luego tiene un podcast que se llama nocturno en whisky y tiene un montón de cosas o sea todo esto viene porque pablo como acabamos de comentar me descubrió cuando se lió la manta la cabeza y dijo que quería hacer un montón de cosas de whisky si no voy equivocada pues más o menos así y decidió que nada mejor que la pandemia que montar un podcast montar un blog hacer vídeos en directo y hacer un montón de cosas de whisky súper chulas y entonces siempre que me llamaba pues ya no podía entonces yo hice trampas y dije bueno yo no puedo pero ahí tienes a Manu y salió bien la jugada salió bien para vosotros y para mí porque luego yo me llevé un whisky así que yo no me quejo es verdad que nos invitaste a Manu y Manu empezó a participar del ciclo whisky en tu casa es que eso era muy chulo o sea me disteis muchísima envidia pero me pillasteis en el peor momento de mi vida para hacer esas cosas y ser organizada y me lo tuve que perder pero yo se veía diferido siempre que conste en acta ahora pregunta hace poco fuiste a Manu en un evento sí lo vi pero no me dio la botella te cuento te cuento fuimos los dos a Madrid vale pero nos mandaron en avión yo podía haber pedido el tren pero soy tan tan inocente y tan tan normal por decirlo de alguna manera que cuando me invitan a hablar en sitios no se me ocurre por decir no no por favor ponme el tren entonces me pusieron avión y me dijeron avión y dije ah pues vale pues me llevo en avión yo preferí ir al tren porque es más cómodo porque puedes trabajar más pero dejaron avión y yo bueno pues nada luego cuando yo allí descubrí que podía haber pedido tren pero entonces yo le dije a Manu oye Manu que voy en avión así que y además ibas como el tiempo súper justo porque lo mismo soy la que se piensa que se va a los sitios y nadie quiere hablar con ella porque soy así luego ya me echéis la bronca que queráis pero es tal cual entonces como fue en avión y en avión tardaba más dije mira pues en vez de volver tan tarde de Madrid vuelvo antes de si llego a mi casa tranquila y no llego a las 11 de la noche y entonces me cogieron un vuelo pero como a la hora de que acabara mi charla que el aeropuerto estaba cerca sí pero bueno igualmente y claro pues yo le dije a Manu Manu no me dejan facturar o sea no me han pagado la facturación de que ponga maleta digo pero es que además es que si la tuviera no sé si voy a poder facturar porque voy con el tiempo al aeropuerto súper limitado y Manu me dijo que bueno que la llevaría y que se pasaría a Roger que no sé si lo conoces pero los que me siguen ya lo conocen porque ha estado por aquí siempre hablando y escribo en el blog y tal que se dejaría a Roger para que me la trajera y yo dije bueno yo no me fío pero como está Manu delante y queda por escrito pues Roger tendrá que hacerlo total que estoy contando una cosa que no tiene con lo que íbamos a dar hoy pero bueno bienvenidos total que al final a Manu le pusieron un avión y no le facturaron maleta tampoco y Manu me dijo pues ¿qué hacemos? dije no te preocupes Manu si sea por veces yo sé que tú la tienes y que algún día la conseguiré y yo me quedo tranquila y esta es la historia a todo esto venía a decir que hola estamos en whisky entre amigos a los nuevos que habéis llegado aquí os habéis quedado en medio de la nada Pablo y yo vamos a tomarnos un whisky no nos conocemos en persona pero yo le masacro a whatsapps largos y kilométricos porque siempre que me pillas cuando tú despiertas estoy yo en la calle con lo cual siempre te envío mensajes de odio y Pablo siempre me da envidia con los whisky que he probado porque como vive en Boston pues allí pues hay cosas guays que probar que a veces no llegan a España que no tienen un sin sentido entonces sé que Pablo decidió ayer o antes de ayer no sé qué día de los dos que lo publicaste en Instagram o sea vamos hablando así con whatsapp oye ¿de qué vamos a hablar? ah pues no lo sé, ah pues no lo sé ah pues mira Emma que sepas que vamos a hablar de esto te estás enterando cuando te levantas por la mañana por un post de Instagram fantástico creo que íbamos a hablar de nuevas destilerías de búsquedas y creo que de algo más pero no me acuerdo de qué nuestros favoritos ah yes, fantástico y bueno pues hemos venido a hablar de eso puede ser que hablemos de todo eso puede ser que no hablemos de nada de eso tenéis el iconcito de las preguntitas para dejar preguntas ¿vale? porque sé que os gusta mucho dejarlas en el chat y me encanta que haya actividad en el chat pero si las dejáis en el chat a veces las perdemos y entonces no podemos contestarlas entonces si respondéis los iconcitos de las preguntitas pues mucho mejor para todos y para los que llegáis tarde bueno pues siempre esto lo dejo colgado en Instagram si no me falla la tecnología y lo subiré también a YouTube ¿por qué? ¿por qué no? y nada, bienvenidos, hola Pablo ¿qué estás tomando? yo me vine muy irlandés hoy ¿ah sí? ¿y qué tomás? por dos razones tres razones la primera es porque en mi trabajo estuvimos trabajando con algunas promociones de whiskeys irlandeses y me conseguí una remerita de tealing ¡qué chula! que viene con alas mira ¡ala qué guay! así que me vengo con la remerita de tealing la segunda fue conseguí unos vasitos de Bushmills que son uno chiquitito para el whisky ¡oh! y uno más grande que parece media botella ¡fantástico! es súper precioso o sea has escogido whisky irlandés para darme envidia ¿no? ya puedes decirlo públicamente lo confirmamos la tercera es porque hace tiempo que estoy dilatando la terminación de un whisky que es uno de mis favoritos y lo pateo lo pateo lo pateo pero con lo poco que queda mira vamos a terminarlo en vivo y es el el con el el 15 años acabado en Madeira o Madeira sí, claro tú lo pronuncias bien y aquí decimos Madeira bueno, pronunciamos a la portuguesa al final creo que lo pronunciamos mejor lo que es que tú Madeira sí creo que es Madeira mira, ahí está Manu Manu, estábamos hablando de ti te lo has perdido ya está te hemos puesto verde no pasa nada ya puedes irte pues mira yo también estoy de irlandés pero como como siempre me vienes tú a dar envidia aparte de que mi vaso no tiene nada que envidiar al tuyo que mira que es que tiene esta forma para el dedo es que me fascina este vaso me parece uno de los vasos más bonitos que tengo de whisky o sea es que me fascina me parece precioso estoy tomando en copas y creces y me dicen Emma, estás con el Glenker hoy no porque llevo desde que fui a Madrid desde que vi a Manu resfriada ¿vale? y eso es un problema enorme porque bueno yo fui a Madrid con anginas cosas de la vida de hecho volví al día siguiente el médico me daba el antibiótico o sea estaba hecha polvo pero desde entonces que no tengo la nariz como al 100% entonces no puedo catar seriamente estoy tomando whisky lo estoy disfrutando pero sabes aquello que voy a catar para el blog o quiero grabar un vídeo y no puedo hacerlo porque no tengo nariz eso me da mucha rabia y yo te voy a decir que hoy me he traído dos whiskies que te dan envidia seguro uno ya lo he echado está vacía le voy a poner una botellita así la A clic y luego tengo la B a ver si acertas qué es me va a dar envidia te va a dar envidia yo creo que sí que te va a dar envidia es escocés no es irlandés soy tocando a Irlanda pues hoy me he ido a Irlanda Redbreast casi es hermano gracias Juan Miguel un abrazo venga vas cerca vas cerca vas cerca vas cerca y tampoco es Tirkona me imagina no porque es hermano de Redbreast se produce en el mismo sitio mismo sitio ese con Emara ahumado no de hecho este es tan hermano de Redbreast que podría ser Redbreast pero no lo es es esto o sea este momento estoy tomando el loguito bonito de esta copa que es que me parece preciosa es el de Middleton Berry Red claro pero en vez de coger el último Middleton Berry Red que me ha fascinado es uno de los pero mucho que vienen en baches los nuevos claro o sea este sale cada año tiene nombres en claro entonces sale cada año lo que pasa que este año han cambiado el Master Blender y bueno el Master Distiller que se ha ido a otro sitio se ha ido a Estados Unidos de hecho creo el Master y entonces pues normalmente lo sacan en octubre el Middleton Berry Red y este año han dicho ah pues no pues lo sacamos en abril y entonces han sacado un primer loter en abril y sacaran otro en octubre que es igual pero han sacado como varias botellas para que se reparta más pero es el el Berry Red anual sí ese es el o sea el 21 pero en vez de probar el 21 que ya lo he probado que es maravilloso que si lo quieres comprar y te consigues una botella hazlo porque me parece fantástico el Berry Red se produce con una mezcla de Single Grain de Middleton y Single Pot Steel de Middleton también entonces este es el Single Grain y el Single Pot Steel te lo dieron de construido exactamente entonces te digo esto es lo mismo digamos que Red Breast porque al final Red Breast se destila en Middleton entonces la única diferencia es que este no ha pasado por tanta barricada de Jerez como pasa Red Breast pero al final es el Single Pot Steel de Middleton así que aquí ya está no me acuerdo el nombre pero nosotros tenemos en la tienda donde estoy trabajando una edición que creo que salió el año pasado de 5 o 6 Middleton que tienen un número de batch y son los dergalac esos no me salía de la palabra esos son muy chulos son muy muy chulos además luego hacen el Blue Bear Forest o algo así se tienen como varios y eso se mola bastante a mí me gusta mucho Middleton Berry Red pero además siempre lo digo que me parece súper curioso porque la primera vez que lo probé fue cuando justo empezaba con esto del whisky que estaba en Whisky Life en Barcelona y hice una cata donde normalmente tú haces una cata y es como yo que sé whisky de Jerez whisky de Ahumados o vertical de la destilería y entonces fui a esta cata que hace un chiquito que no voy a conseguir en Instagram porque Alex no entra nunca en Instagram pero que mola muchísimo para explicar whisky de que he aprendido muchísimo hizo una cata que era decía The Royal Family y era sobre la familia real británica la cata o sea me gustó muchísimo el argumento el hilo argumental que le puso porque no tenía sentido alguno o sea había whisky de su madre y de su padre pero conectaba cosas por ejemplo estaba el Royal Salud porque claro por la reina y entonces el último acababa la cata con un Middleton Berry Red porque era justo fíjate si hace tiempo cuando el príncipe Harry no es el otro no me acuerdo o el mayor es que no estoy muy metida en esto de los reyes se casó con Kate Middleton y entonces pues el último whisky era el Middleton Berry Red y ahí lo descubrí y me enamoré por ahí preguntan ¿para cuándo una whisky life embarga España? Llevo pidiendo eso desde 2013 desde que desapareció Whisky Life Barcelona no lo sé no creo que haya nadie motivado a hacerlo todavía pero no sé lloremos muy fuerte y pidámoslo muy fuerte y a lo mejor lo conseguimos y nada pues eso desde entonces me flipó Middleton Berry Red y luego tuve la suerte de bueno y a veces escribo no sé si lo sabías tú escribo para Whisky Reviewer que es una web americana de whisky curiosidades de la vida así conocí a Mark de hecho y total que para escribir para Whisky Reviewer me invitaron a un lanzamiento de Middleton Berry Red al 2017 y visité la destilería estuve en la presentación que además era un chef era justo cuando me hicieron la renovación de las botellas bueno además para mí aquello fue como buah que maravilla estuve además catando con con Billy Layton que es el Master Blender que es un hombre súper majo y súper llano o sea súper cercano y bueno pues toda la experiencia fue maravillosa entonces claro si ya me gustaba Middleton Berry Red aún me enamoré más porque no es aquel día probé como no te miento como 10 o 12 Middleton Berry Red distintos porque como hacían este cambio empezaron a sacar botellas antiguas y empezamos a probar una de cosas que ya está que ya paro de hacerte envidia que he venido a que vengas a hablar tú y te estoy hablando yo y esto no está bien el Berry Red también para mí fue uno de los primeros irlandeses que yo dije wow tengo que bajar un poquito esta esta especie de pretensión que uno habla hay un momento en el camino del whisky donde uno empieza a tomar muy buenos single malts y empieza a decir los blends son una porquería y después uno empieza a tomar single cask y dice no pero los official bottlings no valen la pena hay que meterse con los independent bottlers y los irlandeses yo los tenía como en segundo plano hasta que probé el Milton Mary Rare hasta que probé algunos Tilcon algunos Red Breast Small Batch y después de todo eso uno se da cuenta que tiene que dejar de usar etiquetas y prestar más atención a las a la intuición a catar a ciegas y a decir si te gusta uno que es el whisky más común del mundo pues aprovecha me encanta que digas eso porque es una cosa que yo reivindico muchísimo yo no hice este salto de de ahora descubrir al irlandés porque el irlandés llegó a mi vida como súper pronto o sea súper inicio de meterme en esto resultó que mi madre viajó a Irlanda por no me acuerdo qué y como estaba ahí empezando a descubrir cosas cogió y me trajo un pack de miniaturas en el que estaba Tircon le estaba con Mara era un paquete de culi era el paquete de culi sí el paquete de culi que ya no culi ya no existe de hecho teeling lo que hace es coger lo de culi y venderlo que eso ya es otro debate o sea yo he estado en teeling he visto cómo hacen el whisky sé que hacen cosas buenas pero te están vendiendo whisky de 27 años que no son suyos y la gente y la gente y la gente está pensando que es la mejor destilería en el mundo mundial entonces no están mezclando muy bien vamos a ver cuando destilen cuando esos whisky tengan más edad veremos cómo controlan pero esa es mi lucha por lo mismo y los teeling de ahora son los hijos del otro teeling claro pero el tema es que están haciendo cosas súper chulas yo no digo que no sean chulas porque realmente son cosas muy guays pero por lo mismo con la idea esta de los single mal y el blend de repente alguien descubre teeling y no conoce lo que hay detrás y de repente teeling es como el mejor whisky que ha probado en su vida y teeling es el mejor irlandés y volvemos al mismo de antes al final es un tema de desconocimiento cuando más pruebas cosas más descubres y más ves que ni el single mal es el mejor ni los embotelladores independientes son los mejores que hay un montón de opciones que todas son el kill vegan gracias gracias sí gorka eso era kill vegan ahí estaba es que los whiskies de Kuli eran muy chulos y y teeling pues yo lo entiendo es una estelería nueva tiene que sacar dinero obvio eso es normal y y la verdad es que es una pasada estelería no sé si ha estado tienen sí ya lo están haciendo pero lo que tienen es muy joven son whisky jóvenes pero pero están empezando a estar buenos ahora me haces dudar porque ayer probé justo un un teeling 14 años single cask acabado no completamente madurado en pedro jiménez pero no teeling ahora me preguno claro son 14 años entonces no es no es destilado por ellos por mí no hay ningún problema o sea lo vuelvo a decir o sea lo que tienen de 14 de 20 o sea son unas cosas súper chulas porque ya muchos años en la industria vienen de de tradición entonces saben lo que están haciendo tienen un montón de contactos mira dice teeling finish carnet sauvignon maravilloso pero qué opina de los telos acabados en vino es que a mí me gustan muchos acabados en vino en que están buenos o no sabes qué pasa que no es que estén buenos o no depende mucho de cómo lo hacen y de quién lo hace y cómo controla eso es lo de siempre o sea puedes tener un acabado en Jerez maravilloso y puedes tener un acabado en Jerez que es un desastre entonces la cosa está en cómo se hace hay acabados de vino que me flipan yo soy súper fan de los acabados en Pinot Noir o sea para mí bring them in y bring them all porque quiero 10 botellas de whisky acabado en Pinot Noir pero en cambio también me gusta pues el que tiene un acabado de sidra o incluso también los de Rioja que es lo que están haciendo bastante en España o por ejemplo el día ese que estuve en Middleton por primera vez que lanzaron un programa de barricas de esto lo es siempre para los que tienen pasta compra la barrica te la controlamos nosotros tú dices cuando la quieres embotellas la embotellas pero claro deja pues yo que sé 6.000 8.000 10.000 euros yo no puedo hacer eso así que bueno pues nada pero pude probar las barricas yo te lo mandaba bueno tú si quieres coges las embotellas y yo te compro una botella pero claro yo una barrica pues como que no puedo entonces aquel día probé un Middleton que estaba envejecido en manzanilla y es que me voló la cabeza me voló la cabeza porque hay muchos tipos de vinos de Jerez y manzanilla es muy característico pero no se usa tanto y aquel día flipé es que me dejó loca y desde entonces pues siempre busco un poco estos afinados raros a ti no te gusta buscar estas cosas tú me dijiste Malbec y ahora tengo ganas de probar un whisky afinado Malbec yo he probado uno de Longrow Longrow y qué tal me gustó pero para por lo menos en mi paladar los acabados en vino tinto dicen en Estados Unidos hit or miss pueden salir buenos pueden salir maravillosos pueden salir raros yo he probado creo que la misma línea Longrow en Cabernet y no me gustó claro pero es que es eso depende mucho de la barrica que usen de hasta donde lo quieran incluso la persona que lo cata yo tengo constancia de un productor de whisky que produce whisky no voy a decir el nombre porque me parece feo me produce un whisky que a mí no me emociona para nada y cuando me enteré que es que a esa persona no le gusta el whisky lo entendí todo ¿sabes? o sea yo decía o sea este whisky no está bueno o sea lo siento no está bueno craft distillers fantástico sí pero no está bueno ¿por qué estás vendiendo esto que no está bueno? ¿por qué hay gente diciendo que esto está bueno cuando no está bueno? cada uno tiene sus gustos ¿no? una de mis destilerías favoritas de Brookladdy y ellos experimentan mucho con diferentes barricas de vino especialmente en los Octomore en una época ellos hacían los micro provenance que eran chiquititas donde yo he probado whisky en Rivesal whisky en Ribera del Duero que fueron muy interesantes el micro provenance de Ribera del Duero es tremendo pero es cuestión de eso de que exploren y de que y de que lo hagan con un poquito de gusto mira ahí dice Andrés hablando de volar la cabeza el Red Bread 7 Port Cask gracias gracias ahí resplegándolo en la cara el dolor inigualable inigualable yo lo probé hace muy poco y creo que está en mis posiblemente en los top 10 de de los whisky que he probado también yo te diré para mí el mejor Red Bread que he probado fue el Dreamcast de 32 años ese o sea para mí fue un antes y un después con Red Bread siempre lo digo o sea Red Bread me gustaba yo probé ese whisky y y ya Red Bread me había enamorado o sea ya había robado el corazón porque me pasó esto no sé si te pasa a ti a veces que que me transportó o sea literalmente fue catar ese whisky y llevarme mi mente a otro sitio a otro lugar a otro momento y fue como wow ¿sabes? he probado muchísimos whisky pero con el y 15 Madeira o Madeira que que me apareció como un sándalo yo lo he dicho en vivo ya en el turno en whisky que me que apareció como un sándalo que me hizo acordar a un perfume que que usaba una chica que me gustaba cuando yo era adolescente y y me me conectó rápidamente con el perfume esas cosas que producen los whisky son maravillosas claro claro para mí son las cosas que me gusta de este mundo hay whiskies que no no necesitas de estar Aitor diciendo vaya si el whisky de 32 años ofertas del líder Aitor ya sabes que yo pruebo de todo y que cuando te pongo los baratos no te gustan así que no te quejes pero es que es tal cual pero también hay whiskies más baratos que te pueden hacer lo mismo siempre digo otro que me gusta mucho es Anok y pese que no es mi favorito de Anok el 12 para mí es estar una tarde de primavera bajo un limonero esa es la sensación cuando tomo este whisky Anok dice que no hay como el 16 años que no se hace más bueno a mí me gusta mucho el 22 pero tampoco se hace más y es una lástima porque la verdad es que son cosas muy chulas pero vendrán otras yo creo que al final es también un poco el encanto es limitado pruebas tampoco vamos a probar todos los whiskies del mundo y seguramente igual que tú me das mucha rabia y dices he probado esto mala persona Tito y cuando vino Tito al podcast justamente hablamos de las reminiscencias del whisky y las notas que uno lo hacen transportar a varios años atrás y él contaba una historia del olor de unas velas en una iglesia de cuando él era más chico es que es mágico es mágico de verdad y ahí está Tito y dice hasta luego Tito descansa bien y se va bueno gracias por pasar Tito bueno claro es que bueno tú has contado más la hora en Argentina que son las 9 de la mañana Argentina una y media de la tarde para mí que Tito almorzó es un placer ah bueno claro también puede ser también puede ser comprensible yo es que no durmo la siesta no he podido nunca hay personas no hay personas que duermen la siesta y hay personas que no yo soy de esas personas que soy incapaz de dormir la siesta si no estoy durmiendo la siesta me pasa algo y es grave así que y por ahí estaba también Andrés preguntando que es lo que he dicho por favor dejadme las preguntas en el interrogante porque si no luego las perdemos porque esto va rápido y tal uy que se me va Andrés dice blanco o negro ¿qué opinan de los Irish Whisky con turba o doble destilación? ¿tú mismo? Pablo como es la pregunta doble destilación doble destilación y turba no sé si es tú y o y barra o ¿sabes? por ejemplo a ver con turba yo entiendo que está hablando pues con eso de un connemara y a mí connemara me fascina yo creo que es un whisky que está infravaloradísimo hoy en día por lo que hablábamos ¿no? porque lo que hacía cooling estaba muy chulo los que el vegan los tircones son whiscazos y como no tienen marketing detrás no se renunan las etiquetas no se les da visibilidad la gente cuando se encuentra con ellos dicen ¿qué es esto? ¿no? y entonces no le da el valor que se merecen pero yo creo que pues que soy súper fan de connemara como ahumado y así de buenas a primeras no se me ocurre en ningún otro islander si ahumado por por antonomasia Wes Kork que está empezando a jugar con ahumados tienen una que se llama Glengariff no, no, no no se han visto esos y algo interesante con eso que a mí me pasó es que el ahumado no es como el escocés hacen un tipo de ahumado que parece más como como carne quemada tocino ¿no? no trae el ahumado ahí hay dos cosas yo creo por un lado en Irlanda se usa mucho el el charred cask como como ahumado ¿no? eso es lo que pasa por ejemplo con el con el con el jameson black barrel que todo el mundo se piensa que tiene turba y no es que tenga turba es que son unas barriques unas barricas tan 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 carbonizadas que tú notas el ahumado pero por eso es distinto y luego también al final si es ahumado de turba de turba que no tiene por qué porque hay otros que los ahuman directamente con con madera si es ahumado de turba pues claro la turba final la turba irlandesa no es la turba de aila ya pasa en Escocia que te vas a un aila o a una horcadas y los ahumados son distintos porque la turba en sí es distinta ¿sabes? en las horcadas tiene mucho más brezo en aila tiene mucha más salgas mucho más iodado no sé ¿cuáles te gustan a ti ahumados? no te lo he preguntado nunca ahumados sí ¿cuáles? ¿cuáles? de todo me gustan los Octomore me gusta Artbeck ¿te gusta Octomore? cuéntame por qué venga va me gusta Octomore porque yo estoy acostumbrado a mi paladar a la exploración me gustan los whiskeys del mundo de hecho acá traje otro que no sé si llegó el tiempo a tomarlos y termino el Tricone pero este de Inglaterra el Cotswolds tienen cosas muy chulas en Cotswolds sí este es uno de los primeros que hicieron y le siento un perfil parecido al Tricone y también me gustó mucho un whisky de la Lazana de Argentina ahumado y acabado en vino Chardonnay ¿sabes que llevo como poca broma llevo 5 años intentando conseguir una botella de la Lazana siempre que encuentro a alguien que va a Argentina digo por favor una botella de la Lazana y nunca la encuentro claro como no son whisqueros pues tampoco saben dónde buscarla y al final están de vacaciones y no da y aquí en España es imposible y tengo muchas ganas de probar lo que se está haciendo allí ¿sabes? lo que se está haciendo en México lo que se está haciendo en Argentina y tengo muchísimas ganas de probarlo y nada yo y hago un llamamiento en España y una comunidad argentina enorme traenme mira Verónica dice que me lo va a mandar por favor por favor con Whisky en Buenos Aires con Verónica o Hernán pero tienen cosas muy lindas mira Héctor tiene una porque Héctor se ha traído a alguien al que sí que le ha convencido que se atraigan que lo sé yo el que tengo yo que me queda muy poquito que es este de ahumado con Chardonnay más o menos unos 6-7 años de maduración la verdad me gustó mucho y se lo he se lo he mostrado a gente acá en Estados Unidos con un paladar muy amplio que han probado de todo y que me dicen wow ¿qué es esto? ¿qué es esto? mira también me gusta el Octomor yo es que tengo una reacción de amor-odio con Octomor y es que para mí se pasan de ahumado para mí la sensación si quiero ir a Argentina pero es que no he podido hacerlo si no ya hubiese ido y se ha resado con todos los whiskies por eso no sufláis pues con Octomor lo que me pasa es eso que a mí me flipan los ahumados pero me flipan me flipan muchísimo los ahumados y entonces llego a Octomor lo pruebo me digo guau sí el ahumado me fascina pero ¿y detrás qué hay? ¿sabes? no he encontrado todavía un Octomor que le pueda decir detrás del humo hay mucho que aportar ¿sabes? por ejemplo a mí de Brookladdy me gusta mucho Port Charlotte Port Charlotte hace un muy buen ahumado porque tiene el humo y luego tiene pues como el equilibrio con el resto de notas entonces me permite descubrir mucho más entender mucho mejor el whisky ¿perdona? ¿te gusta el ahumado con jerez? claro tienes que probar el Port Charlotte de OLC ese no lo he probado todavía ese acabado en oloroso y es bastante está bastante disponible creo que hay como 30.000 botellas mundiales ¿sabes? a todo esto me estás haciendo pensar perdón por interrumpirte que veníamos a hablar de whisky's favoritos whisky's irlandeses y algo más que ahora mismo no recuerdo y destilerías nuevas ¿y sabes cómo son destilerías nuevas? el que también está un poco relacionado con las destilerías del mundo ¿no? que también son relativamente jóvenes pero es el tema este que me parece muy interesante de las de las barricas STR que son las barricas el el Shaved Toast and Richard y muchas de estas destilerías del mundo que han trabajado con STR vienen influenciadas por la consultoría de Jim Swan que hace que hace pocos años falleció y el STR no es un concepto que Jim Swan desarrolló pero que sí experimentó mucho y él descubrió que cuando el STR y ahí engancho un poco con los temas de antes se utiliza con barricas de vino el impacto es muy diferente en las notas comparado con hacerlo con con ex bourbon claro por eso muchas de estas destilerías relativamente nuevas de menos de 10 años que tienen que salir al mercado con algo maduro como pasó con Penderin en Gales como pasó con Milkan Hany en Israel como pasó con Cabalan aunque Cabalan es una historia diferente Cabalan y Milkan Hany lo que tienen es que también aniejan rápido por el clima pero pero esas son utilizan mucho barricas STR con barricas que tenían vino claro yo he probado los últimos Cabalan he probado toda la gama nueva de Cabalan los single casks también y los de Milkan Hany y wow o sea a mí me había gustado mucho Cabalan en su momento lo tenía un poco apartado porque por circunstancias al final se llega donde se llega a probar todo lo que pueda y y se vienen cosas muy chulas de Cabalan y Milkan Hany que no la había probado hasta ahora o sea morir las ganas también de probar un whisky de Israel porque oye me parece súper fascinante todas las estirerías nuevas y y y cómo lo hacen y siempre digo que que me gusta probar estas cosas para porque también hay que animarlos o sea siempre lo valoro teniendo en cuenta pues a lo mejor que son más nuevas las estirerías que son más joven que están aprendiendo y también hay que tenerlo en cuenta esto cuando cuando hacen los productos y no me acuerdo cuál era pero si me acuerdo te lo diré porque hubo uno de Milkan Hany que dije oh my god quiero otras botellas de esto yo te lo diré en Milkan Hany lo que me pasó es que le encuentro casi todo como notas vegetales como una cosa muy muy de tierra muy orgánico sí también lo que le pasa en ese aspecto a Milkan Hany es que son whiskeys todavía muy nuevos y entonces se sienten jóvenes antes estaba por aquí no sé se han conectado los chicos de Eto Spirits que me han dado una motel otro día de un whisky que ha envejecido en nueve días claro no lo puedo llamar whisky ¿no? pero ha envejecido en nueve días wow ese es el extremo es el extremo eso es lo que quiero probar pero con la nariz así pues no me atreviro porque quiero hacerlo bien quiero quiero evaluarlo como se merece ¿no? pero claro estos chicos utilizan técnicas extrañas uy perdona de Waterford Waterford te entró la curiosidad cuando me llegó a Milpak que para el tuyo también era parecido sí pero es lo mismo Waterford esto me va a meter me va a meter en Mil embolados por hacer esta pregunta pero a ver yo soy muy fan del whisky irlandés ya lo sabes y apoyo muchísimo a las nuevas destilerías y lo que están haciendo en Waterford está muy guay pero y ya sé que todo lo que viene antes de un pero no cuenta pero antes antes que digas esto contarle a la gente qué es lo que está haciendo Waterford porque decir lo que está haciendo Waterford y creo que ahí también hay una explicación interesante a ver claro es que hice un vídeo sobre todo esto lo tenés en Youtube pero bueno hago un resumen rápido ¿no? Waterford está haciendo está apostando por el terroir no es nuevo esto es porque el tipo que está en Brooklady que es el que ha montado Waterford ya lo está haciendo en Brooklady y el terroir en el whisky es diferente que en el vino porque de hecho hace relativamente poco hice una cata de whiskies de terroir y era una cata de whiskies geográficos no de whiskies de terroir y lo que juega Waterford que a mí me gusta muchísimo el concepto es de cómo incluso la cebada que es queso realmente es terroir puede cambiar el destilado ya no solo el envejecimiento sino ya el destilado principal y eso yo le hice bueno ¿tú has probado también los new makes? ¿no? porque a mí me mandaron dos new makes y dos whiskies el problema es que los whiskies ¿cuál ticket te mandaron? un new make y tres whiskies vale pues a mí me mandaron dos new makes y dos whiskies entonces había un pequeño problema y es que Mark cuando me los mandó me dijo mira Emma lo siento porque yo se lo pedí y me dijo ¿quieres probar Waterford? digo sí y digo pero quiero probar el new make no no me envíes solo whisky quiero probar el new make y entonces cuando me lo mandó me dijo ¿sabes qué pasa? del new make de lo que estás bebiendo no me queda entonces te mando el nuevo new make y te mando el whisky dos whiskies y dos new makes los dos whiskies estaban bien uno mejor que el otro es que ahora no me acuerdo cuáles eran pero pero bueno no son los el Gaia pero son los que vinieron después el Balinda Balinda Lock es uno se llama algo parecido es Balinda Lock pero en Estados Unidos a mí me llegó creo que Dunmore Dumbbell y Ralph Clark pues ninguno de esos claro por eso son muchos que me alcanzaron y entonces me mandó eso dos new makes distintos y ahí es donde me gustó porque así como los whiskies estaban bien yo digo uno mejor que el otro pero no eran whiskies que dijera guala guala necesito 10 botellas lo que pasa que esto pasa de siempre ¿no? hay mucha expectación hay mucha inversión para acumular y luego vender más barato y ganar dinero bueno más caro y ganar dinero y entonces como que no pude valorarlo en concepto de que todo el mundo lo está comprando así amansado y dices súper bueno súper bueno comprar comprar wait catamos y está bien pero no para el precio que tiene que tiene un precio más alto pues por lo mismo marca nueva de este día no vas a pagar yo lo entiendo pero a lo mejor ahora mismo preferiría por ejemplo invertir ese dinero en una botella de Nagnin que me ha fascinado me ha fascinado es uno de los whiskeys que ahora he dicho hola y pues prefiero gastar dinero en ese whisky que no en Waterford ahora mismo ¿verdad cómo estás? uno es ese grande y otro escocés sí pero igualmente como whisky me ha flipado lo que han hecho con el organic entonces si te vas al new make ahí sí que se ven las diferencias porque ahí sí que se puede apreciar que la semana es distinta y bueno no es que aprecies a ver eso es como los que dicen que notan las diferencias de filtrar en frío y no filtrar en frío no soy una experta en new make pero sí puedo apreciar matices y diferencias por lo que tengo experiencia catando whisky y ahí sí que hay diferencias muy chulas y había uno de los new makes que ese sí que dije esa botella la quiero comprar porque quiero saber exactamente qué han hecho con eso porque ese new make me fascinó pero claro es que a lo mejor luego el whisky no está tan guay claro no sé en tu caso cuál fue la experiencia a mí lo que pasó con Waterford dos cosas primero me pareció interesante que ellos te dicen que ellos juegan con tres tipos de barricas ¿no? en esta línea que me acuerdo exacto creo que una era vino dulce sí vino dulce francés la otra la otra era bourbon y la tercera no me acuerdo y entonces lo que ellos hacen es te mandan ellos te dicen por ejemplo que este vamos a dar un ejemplo Dunmore y Dumbbell ellos te dicen el Dunmore va a tener 40% de bourbon 30% de la otra y 30% de vino dulce francés y el Dumbbell va a tener en vez de 40 38 y en vez de 30 32 entonces pero cuando te mandaron las muestras todas tienen la misma composición de barricas sí que lo que quisieron hacer ahí es que los los catadores puedan apreciar solamente la diferencia en el en la cebada o sea sí no porque al final claro hay un tema o sea así como me gusta mucho la transparencia que además es que te ponía todo el detalle todo lo que se había utilizado y cuánto tal casi había una trazabilidad fantástica no es verdad porque si tú me cambias o sea son el mismo tipo de barricas pero me cambias la proporción ya me estás cambiando los matices no lo que te quiere es la misma proporción estar usando ellos no no la misma por lo menos también lo que me mandaron no era la misma proporción a mí me mandaron tres con diferentes cebadas y la misma proporción de barricas vale entonces ahí lo único que está y el mismo tiempo la diferencia era que una se añejó once meses y la otra doce meses pero o un o digo dos años y medio pero la realidad es que por un lado me pareció interesante dar esos mini matices en las cebadas para o sea directamente lo que te están diciendo es te queremos mostrar y te queremos mostrar que sí que la cebada impacta el sabor lo que me quedé con ganas es me gustaría saber el producto final o sea esto mismo pero con las barricas diferentes cómo impactaría también entonces me sirvió para apreciar el cambio el impacto de la cebada pero no me sirvió para saber cuál me gusta más porque cuando quiero ir a comprar la botella la botella ya viene con otro con otro tipo de niveles de barricas pero en general me gustaron en general me parecieron un poquito joven del lado joven pero no quiero decir está bueno pero le falta creo que no está bueno no sé si está bueno pero le falta son jóvenes pero están buenos para mí es más un tema de un poco de percepción general ¿no? pues lo que te decía de que había un whisky que me consta que a mí no me gusta y que me consta que a los productores no les gusta el whisky ¿no? pero en cambio yo veo muchísima gente diciéndome es maravilloso y te estoy hablando de gente no que está aprendiendo bueno a lo mejor está aprendiendo yo considero que está aprendiendo porque si al final sí está aprendiendo pero te estoy hablando de gente que tiene una comunidad muy intensa en redes sociales ¿sabes? o sea que no es un seguidor loco sino gente con presencia ¿cómo puedes decir esto? ¿cómo puedes atreverte a decir esto si no puede gustarte? es que es imposible que te guste si te gusta y ya no me puedo fiar de tu criterio ¿no? pues lo mismo me pasa con con Waterford y me pasa también muchísimo con Glenmore pero a nivel diferente porque Waterford reconozco si está bueno lo que no me gusta es como la super expectación que hay como esto va a revolucionar todo ese mejor whisky no wait ¿sabes? en cambio con Glenmore me pasa muchísimo pues lo mismo con el otro Glenmore experimenta muchísimo con los acabados y lo intenta y lo admiro muchísimo que hagan este esfuerzo y que lo quieran hacer y que realmente pues le pongan cariño en probar cosas nuevas y en ser pioneros fantástico pero sus whiskys no están bien hechos no están bien hechos y además me pasó yo estaba como fui a una feria creo que fue en Whisky Life Paris que que fui como súper motivada porque no paraba de ver a todo el mundo en la industria gente que que más o menos seguía que más o menos valoraba no como gente que soy súper fan pero gente que decía bueno pues con esto se coincide bastante vamos a ver ¿no? no para de ver o los Glenmore o los Glenmore fantástico este nuevo bueno pues voy a Whisky Life Paris me siento delante de ti y le digo quiero probarlos todos y además con cuidado porque en Whisky Life Paris son súper controladores con esto no es que no te puedes llevar muestras o sea te las debe ver todo y te las debe ver en ese momento y puede ser bastante perjudicial para la salud total que probé toda la gama de Glenmore los sacaba dos más extraños todos como 8 o 9 9 Glenmore distintos o sea no es que digas no es que he probado uno no es que he probado toda la gama y además un día que había probado muchas cosas y muy distintas y de carreras muy distintas este estaba muy bueno este no y buf no te voy a decir que fue lo peor que probé en esa feria porque no pero buf y salí súper difícil porque la gente que otras cosas había probado también porque o tal vez tenías demasiada expectativa yo creo que Glenmore está muy bien para para meterse en el mundo de los single malts que en general por lo menos en Estados Unidos el precio es más bajo que su competencia y y tiene por ejemplo el 15 años o el o el el más joven acabado en en Port creo que son son muy buenos como para empezar a explorar con barricas pueden ser como lo que tú dices ¿no? para explorar y puede ser que ahora me estoy encontrando con mucha gente hispana que se está descubriendo ahora y me dicen oye Emma pues a mí me gustó y puede ser que sea por eso ¿no? que a veces lo digo o sea al final yo llevo nueve años en esto entonces y no es que lleve nueve años bebiendo whisky y ya lleve tres como intensivo es que llevo nueve años catando muchas cosas con lo cual tengo el paladar como súper entrenado en ese aspecto entonces veo más cosas que a lo mejor me llaman la atención cosas que no pero de todas maneras hay whiskys económicos que que los puedo catar y que para otros pueden ser whiskys malos y yo puedo decir en esta gama en esta línea están bien como puerta de entrada están bien a mí lo que me falló en este caso fue que no eran suficientemente redondeados ¿no? como para mí que eran muy bruscos creo que el problema de Glenn Moray es que no trabajan bien el equilibrio de la mezcla ¿no? que necesitan hacer un arreglo con el master por ahí por ahí dice Glenn Moray hace lo mismo y creo que le sabe mejor digo bueno Diego Glenn Moray fue el pionero en hacer afinados raros usando la base de 10 tal cual pero yo creo que les pasa eso que Glenn Moray pues están probando mil cosas pero que les falta un poco pues eso esa esa paciencia ese yo le llamo incluso cariño a veces porque al final tengo la sensación de que la persona que está haciendo esos acabados no le está gustando el whisky ¿sabes? porque puedes eso puedes producir un whisky barato teniendo en cuenta todas sus calidades y hacer un producto decente teniendo en cuenta que eso que es un whisky barato pero de que tú te puedes sentir orgulloso pero cuando te encuentras estas cosas que no están redondeadas que yo tengo la sensación que la persona que lo ha hecho realmente no ha probado y ha dicho esto está bien no me entra la cabeza que una persona que haya catado muchos whisky pruebe esas cosas y diga esto está bien ¿sabes? tienes que viajar a ir a visitar la destilería ya ya lo tengo pero es que hay un pequeño problema que es que no me dejan ni salir de Barcelona voy a ir a visitar la destilería porque te digo que he conocido gente que sabe mucho de whisky y que en Glenmora se enamora no sé si es porque deben tener una buena colección de single casco porque cuando pasas de la línea básica te empiezas a meter con lo bueno de la destilería no yo te voy a decir por qué porque claro cuando me pasó esto lo primero que hice fue hablar con gente que admiro mucho y de la que ya me fío como a ciegas esta gente me dice esto mola yo lo pruebo cada uno tiene sus gurús yo tengo los míos y afortunadamente llevo tanto tiempo en esta historia que los he podido conocer y puedo hablarlos de tú a tú pues como contigo puedo enviarles un mensaje de whatsapp y decir qué está pasando y lo primero que hice fue decir a ver he probado esto y no me ha convencido no es que sean mal pero es que no me han convencido ¿por qué? ¿por qué si estáis todos hablando de esto? ¿por qué no me han convencido? digo no sé a lo mejor tengo mal el paladar me ha pasado algo no sé y me dicen no mira es que el director de la destilería es un tipo muy majo que siempre está invitando a todo el mundo entonces toda la gente de la industria le tiene tanto cariño que son incapaces de decir nada malo entonces todos los que van a destilería y hablan con él salen siempre súper contentos y eso fue lo que me dijeron si no nevero eventro vato al menos ¿no? que dicen por aquí pero me creo muchísimo esta historia porque también pasa o sea no quiero decir que ha sido esta persona ha sido maja y ya está y es que me ha topinado pero una buena experiencia puede cambiar muchísimo tu perspectiva sobre un whisky de hecho bueno sería imposible que nos gusten todos ¿no? claro claro también me pasa a veces que seguro que a ti también te lo han hecho a mí hay gente que me dice oye maíz de whisky y me sacan pues una botella de un embotellador independiente embotellada hace 10 años yo que sé te piensas que me he probado todos los whiskies del mundo oye que he probado un montón de whiskies pero puede ser que este embotellamiento que te ha llegado a ti a tu casa o a tu país en mi país no esté disponible o que a lo mejor es duro es duro decir hace poco vinieron a a la tienda donde trabajo a hacernos probar el whisky Virginia Distillery eso no lo he probado es un single malt single malt americano y no fueron increíbles tampoco fueron horribles probamos cuatro probamos cinco lo que sí les dijimos es que vamos a dar el feedback que está bien si saliese 50 dólares en vez de 90 porque obviamente hay destilerías pequeñas que es un esfuerzo grande producir y que por costos tienen que salir al mercado a un precio más alto y de hecho Virginia es una de las que con la que Jim Swan trabajó yo Jim Swan cada vez que pruebo algo donde él trabajó me gusta y digo me tiene que gustar esto y la verdad que no tanto creo que les faltó bueno pero a lo mejor porque Jim ya no está o porque simplemente les dio un poco de consejos pero al final la gente hace lo que quieren claro pero sí trabajan con con STR trabajan con con diferentes barricas también el single malt americano creer o reventar pero hay más de 200 tía es que es una locura y yo es que es eso es que no puedes probarlos todos como los pokémons hola a lo menos de 10 o sea yo soy un fanático de Westland y aún así yo te digo que no me gusta la línea básica de Westland Westland tiene este el ahumado el jerez el bourbon y ninguno de los tres me gusta pero cuando voy a los a los single cas que hacen ellos que tienen una una larga línea de single cas son buenísimos son buenísimos balcones algunas cositas me gustan otras no no hay mucho más que se ve en el mercado masivo pero cuando vas a la asociación americana de single malt son 200 destilerías pero bueno salen al mercado con tres apenas cumple los tres años intentan muchos les falta creo que tienen un problema de identidad como que tratan de meter tratan de imitar a los escocés pero con identidad americana y se quedan a medio camino es que es difícil ¿cómo harías un whisky? tú decías tu whisky ¿cómo lo harías? fíjate que balcones es muy respetada es una de las mejores de Estados Unidos en cuanto a single malt y ellos experimentan con con el maíz no sé cómo se le dice en español el blue corn no sé si se le dice maíz azul es que no no sabría decirte exactamente cómo lo traducimos cosas muy del estilo de la industria del bourbon y experimentan con 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 eh quitados y con ahumado de madera y cosas que vos decís sí pero el que está acostumbrado al single malt de Escocia y le decís te voy a presentar el single malt americano cuando me mostrás un single cast de Westland digo cierro los ojos y podría ser un podría ser un whisky escocés con otra pero hay otros que están ahí mira por ahí te preguntan qué piensas de Stonehenge yo no lo he podido tratar porque obviamente si no me digan los argentinos los pensáis que llegan aquí muchos single maltamericanos porque sabes que no probé nunca Stonehenge y es uno de los es uno de los de los diez mejores en cuanto a también está Hill Rock hay 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 varias destilerías de Estados Unidos que yo no llegué a probar porque siempre en toda mi carrera de cata me traté de enfocar en Escocia después en Irlanda y después en Whisky del Mundo y cuando vine a Estados Unidos como vivo en Estados Unidos hay tanto pero tanto acceso a Bourbon y Rye que cuando me toca Estados Unidos voy a Bourbon y Rye salvo con Westland que hay como un fanatismo de culto donde tengo muchos amigos que traen cosas de Westland yo estuve en Seattle en la destilería y he probado cosas muy buenas pero cuando viene a si yo tengo que ir a un evento donde hay 100 whiskeys trato de ver lo nuevo de Brook Laddy trato de ver lo nuevo de Glenmorangie trato de encontrarme con algún Bourbon especial que no probé para ver si me empieza si sigo expandiéndome en Bourbon y Rye y cuando me toque los single malt americanos pruebo uno o dos si no me convence me paso a la mesa al lado es normal es que es normal a mi también pasa cuando iba a ferias antes de que pasara todo esto que tenía como una lista de los whiskeys que quería probar a veces lo conseguía a veces no porque además si no iba el día de prensa que el día de prensa es fantástico porque el día de prensa no hay nadie hay prensa y tiendas con lo cual pues tú vas y pues sí tranquilamente donde están si vas en día normal como me paso en Whiskey Life Paris es imposible es imposible tenías que hacer cola para probar casi todo claro y acá hay más de dos mil destilerías en Estados Unidos es que es muy loco nosotros estamos ahora organizando un evento para Smooth Ambler y Rabbit Hole son doce destilerías que hacen Bourbon y Rye y como yo estoy como manejando los eventos me metí para armar la promoción me metí en las websites de las destilerías porque no los he probado más allá que los voy a poder probar durante el evento me metí para buscar algo de información y cuando entras al website de Rabbit Hole claro hay todo una arman todo un marketing maravilloso y un buen branding porque esto lo hacen súper bien los americanos y a ti a mí que nos gusta hablar precisamente de eso la historia de Rabbit Hole es de un me dieron ganas de poner una destilería porque la historia de Rabbit Hole es un psicólogo famoso que decidió largar todo se enamoró de una mujer en Kentucky mudó su familia a Kentucky se casó y armó una destilería que es una maravilla gigante moderna a ver que si no es verdad la historia la ha escrito muy bien claro porque ponte tú en su lugar imagínate ahora ponte tú en su lugar de que montas tu marca de whisky y tienes que montar vender la historia ¿cuál sería la historia? no totalmente es que el tipo montó la destilería y cuando lees todo dice yo me encontré me enamoré del bourbon y me encontré con que el 80% del bourbon de Estados Unidos sigue las mismas recetas y yo dije quiero ser creativo y quiero ser pionero entonces ellos tratan de mostrar en todo su website vos seguís avanzando con el cursor y aparecen nuevos párrafos escritos por un genio del marketing donde hablan de la creatividad del craft de la innovación y de un mash bill que es único en el mundo ok interesante ahora está bueno o no está bueno él tiene que escribir algo así porque hay 2000 destilerías y porque los que saben de bourbon saben que hay 10 o 20 que son maravillosas que siguen haciendo las cosas bien y si me voy a meter con una nueva tiene que darme algo que me guste pero es que hacen lo mismo en Escocia claro a mí me llevan muchas notas de prensa directamente las destilerías porque como tengo el blog pues vienen a decirme oye habla de esto y todas todas es si han escogido las barricas manualmente barricas excepcionales hola eso se iba haciendo con todos los whiskies explícame algo que no sepa te propongo algo agarra una publicación de whisky o una sí supongamos la whisky advocate o alguna de las revistas grandes que ya no existen casi las empresas pero y pasa página por página tratando de encontrar las publicidades impresas de los whiskies donde casi siempre te muestran el 12 el 15 y el 18 mira voy a hacer trampas te voy a coger esta que es Whisky Magazine de Francia pero es el yearbook el yearbook de 2018 ¿en inglés? o en francés en francés francés y francés sabía francés yo estuve viendo en Francia una temporada lo que pasa que lo tengo un poco oxidado pero mira ¿ves? pero digo cuando vas a cuando vas a whisky fíjate las palabras que usan vos decís es el mejor whisky del mundo mira bueno este es el eslogan de siempre que dicen los que lo saben conocen a Redbrecht y ese es el eslogan de Redbrecht hace un montón ¿no? los que lo saben lo saben y como lo saben escogen Redbrecht vamos a buscar otro a ver vamos a ver mira esto como es que en este esto está muy súper chulo porque mira este es uno de mis faps ¿sabes? pero te pone un poco pues te habla de cada whisky y tal pues todavía está por aquí ¿no? pero si miras la publicidad Arbeck un viento nuevo sopla sobre Arbeck están diciendo que va a ser un nuevo producto pero cuando vos miras las publicidades del clásico 12 años Glenn Moray o lo que sea vas a ver que las palabras que usan es como decís vos vestidas a mano desde 1814 y y claro estoy intentando encontrar una que diga todo esto que dices estoy encontrando Bushmills está Cavallan es que están saliendo todas de las que hemos hablado o están saliendo todas no sé clásico clásico eslogan este es de de Averlur a un avan y ahí dice un homenaje al savoir faire de la destilería Averlur con las barricas de Jerez vaya sorpresa dime digo no están diciendo nada un homenaje a la destilería bueno Nika directamente no pone nada te pone la botella y te dice Nika Whisky from the barrel y ya está porque el de Cavallan es buenísimo el de Cavallan dice puro Taiwan y no sé ahora pero las cosas han cambiado pero yo me acuerdo que cuando yo era más pequeñita puro Taiwan está ahí puro Taiwan y ese Cavallan no es gran cosa exactamente pero lo mejor cuando yo era más chiquitita aquí cuando decías que era made in Taiwan pues era como decir que era made in China o sea que tampoco te pienses tú que se veía como super guay entonces Cavallan te lo está diciendo todo lo contrario es puro Taiwan los Jambos son así mira Royce está por aquí antes de ir a las preguntas porque llevamos más de tiempo as always y tenemos unas cuantas creo no me has dicho tus whisky favoritos y veníamos a hablar de ves hemos hablado de casi todo menos de lo que veníamos a hablar de todos los tiempos las cosas más flipantes que has probado en tu vida y que dices voy a quiero tres botellas de esto mira no yo he conocido a coleccionistas acá que coleccionan desde los años ochenta y que tienen dos mil tres mil whiskies en su casa y he tenido la suerte de ir a esas casas donde una noche esta gente dice no sé ni lo que tengo guardado va y abre una botella de brora y a mí yo he probado el he probado un Artbeck de 1972 que me ha volado la cabeza he probado brora 21 y 24 años creo de de los creo que se llaman Rare Malt Cask la colección de whiskies independientes probado de botellas oficiales el Valbler 1983 wow Valbler 1975 son maravillosos la Freud 25 años me gusta todos los años tienen una batch diferente pero es una de mis ¿sabes lo que me ha molado a mí de la Freud 25? que casi no tiene humo se siente menos pero a mí una cosa que me gusta es la Freud 25 y esto es gracioso con estas reminiscencias y notas que uno se acuerda cuando es pequeño y qué sé yo en Estados Unidos cuando vas a un restaurante chino y a la salida tienen una jarrita con unos caramelos de menta que son como blandos sí son un punto cimentolado parecía una cosa como un malvavisco un marshmallow que de mentol o de menta suave y y es como un caramelo de menta dulce y el 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 la Freud 25 tal vez lo escucha esto el Master Distiller y se desmaya que no sé si lo que quiere provocar pero para mí es esa es esa turba con esa con esa menta dulce que es raro de encontrar es una buena definición pero como a ustedes es mucho más suave también pasó con el Culilá 35 creo que hace un par de años de las viajes Special Releases que me voló la cabeza me voló la cabeza un poco la misma línea siempre digo que Culilá es un whisky que es muy elegante porque para mí es un ahumado elegante como que está muy bien redondeado muy se nota como lujoso aunque no lo sea ¿no? y el de 35 años que salió salió por 850 euros que era una borrada de pasta pero voló súper rápido tenía el punto perfecto de elegancia ¿sabes? es que yo que sé era como un vestido de Chanel o sea era como precioso solo que darle era precioso y pocas veces puedes decir que un whisky es precioso pues ese era un whisky precioso también me ha pasado el 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 estuve en una cena con Adam Hannett y probamos Brooklad y Rare Cask 84 85 y 86 y uno uno de los tres creo que usa mucho Jerez que creo que es el le dicen Magnificent 7 me parece me voló la cabeza también pero también son botellas de mil dólares claro pero ves es que vienes a darme envidia igualmente no sigues dando envidia es cuando uno lo esto es mi vida contigo estas son las cosas cuando uno la prueba si hoy yo me tuviese que comprar una botella de mil dólares creo que no la abro por 10 años digo no me imagino abricón pagando mil dólares para decir destaparlo y decir empecemos a ver es que yo tengo un límite o sea yo no me suelo gastar más de 300 euros una botella de whisky porque personalmente no me parece adecuado o sea creo dejando aparte que una chica tiene el presupuesto que tiene porque o la vivo de alquiler hay que pagar las facturas y el blog no me paga las facturas entonces se llega hasta donde se llega y mi presupuesto máximo para una botella son 300 euros a partir de ahí todo lo que suba me parece un despropósito porque sé que son botellas que son raras que son difíciles que sé que pues hay pocas barricas que hay poca cantidad y y que es lo que al final el precio me manda los Brora por ejemplo probé un par de Brora también y me fascinaron pero y ahora mismo gastarme mil euros en una botella de Brora no thank you prefiero gastar esos mil euros en por lo menos tres botellas bastante decentes totalmente otro que me ha parecido maravilloso es el el ¿cómo se llamaba este? el el chichibu 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 de Flor Malte eso no he probado japonés joven y nada he probado varios japoneses que no me mueven un pelo pero pero este chichibu fue maravilloso ¿sabes qué pasa? a mí con los japoneses lo que me pasa es que quizá Roger por ahí que es un personado que es que a veces me parecen demasiado perfectos o sea a mí me gusta pese a que aunque Roger dice a mí me gusta el whisky japonés lo que pasa que no siempre quiero un whisky japonés quiero un whisky japonés cuando quiero un whisky pues así como muy perfecto muy redondo ¿qué pasa? que a mí me gustan mucho whisky que me vuelen la cabeza ¿no? que me sorprendan claro que me pillen inesperadamente y dicen como hola que estoy probando espérate espérate quiero volver la prueba y eso no me pasa con los japoneses porque digamos que es muy fácil encontrarte con el whisky que te estás esperando claro entonces también yo soy fanático de Amrut de India Amrut tiene cosas muy chulas tanto Amrut como Paul John a mí me gustan muchísimo el año pasado para mí yo probé una single casket que viene solo a Estados Unidos Atma con 12 pienso y este era como de 6 o 7 años en barricas de port y ahumado imagínate 7 años en India con escocés y también fue lo mejor que probé el año pasado y estas cosas aparecen y uno dice es diferente este año probé Springbank no nos olvidemos este año probé Springbank 17 años en Madeira yo empiezo a ver una correlación aquí con la barrica de Madeira increíble no quiero decirlo pero yo veo una correlación con la barrica hemos empezado con Madeira y vamos a acabar con Madeira digo porque Madeira la tengo cada vez más arriba la tengo cada vez más arriba de hecho me voy a empezar a explorar vinos de Madeira el año pasado yo con el podcast tuve tuve la tuve un episodio con Guillermo Arce de Valdespino y me empecé a Pedro Jiménez y creo que el próximo paso es empezar a comprar vino de Madeira y probarlo eso es lo que me está pasando a mí ahora con el Jerez ahora yo estoy como intentando profundizar y descubrir más sobre el Jerez porque creo que que me va a ayudar también mucho mejor a entender el whisky de otra manera ¿no? porque al final es eso vamos a ir a las preguntas porque es que si no me van a odiar aunque creo que casi todas son de la misma persona pero bueno que es que si no se nos va el tiempo y no quiero tampoco robarles mucho tiempo amiga no salva pregunta en qué tienda trabajas tú díselo que salva puede conseguirte cosas chulas estoy en una tienda que se llama Norfolk Wine and Spirits es una tienda que está afuera de Boston muy cerca del estadio donde juegan los New England Patriots al fútbol americano y es una tienda muy pequeña que tiene una de las colecciones más grandes de Estados Unidos así que es como estas cositas que uno encuentra en el desierto una tienda chiquita y mirá no puedo creer que haya 40 asignatores o 30 cadenheads que vos decís parece que estoy en Escocia y me hice amigo del dueño hace algunos años y ahora estamos trabajando juntos y estaba viendo que hay otra pregunta ahí que me decían que hubo un tour de Artbeck en Texas y si van a Boston si es el tour del camión lo hacen por todo el país ellos montan como un camión gigante que paran en las diferentes tiendas de whisky o en lugares de Estados Unidos se ha promocionado el whisky es muy interesante muy americano el formato de marketing también pues Saba espero que te vaya a ver algún día cuando vaya por allí porque te puede dejar probar cosas muy chulas si Saba hoy viene a verte le haré mucho amor de mi parte vamos a ver qué más hay por aquí bienvenido Sammy pregunta para el final mira perfecto ¿quién de los dos se toma el whisky más en serio? Pablo ya te reto por Twitter qué di bueno no sé cómo continúa porque no dice más la pregunta ah ¿qué dices Emma? Pablo ya te reto por Twitter ¿qué dices Emma? ¿cuánto de los dos se toma el whisky más en serio? no lo sé eso porque yo en Twitter hice el chiste de que teníamos la foto en la misma posición con el mismo vaso pero Emma es verdad es verdad es verdad yo estoy serio a ver sí yo estoy más sonriente tú estás más serio a ver también lo digo yo no me tomo whisky muy en serio eso hay que decirlo en verdad porque precisamente así como otras personas prefieren hablar de whisky como más en profundidad y como muy metidos yo quiero disfrutarlo quiero aprender y quiero pues desarrollar mi mente y profundizar más y entonces hago una cosa que normalmente la gente muy whiskiera no le gusta que es probar cosas súper random y además ir más allá de lo que es el whisky en sí como a mí me gusta pues como a ti también un poco el branding y el marketing yo en la vida real siempre digo yo tengo el whisky y luego tengo mi vida real yo en la vida real me dedico al marketing entonces ver toda parte de marketing de los whiskies me fascina ver cómo lo hacen qué pueden hacer mejor qué están haciendo mal y entonces no me tomo whisky como esto es un oro sagrado que hay que yo qué sé que hay que venerarlo yo lo disfruto yo lo comparto me llegan mil botellas mil botellas que se aparecen de mi casa no porque me las beba yo sino porque las comparto por eso porque el whisky es diversión es algo especial para disfrutarlo entonces probablemente Pablo se tome más en serio seguramente pero yo creo porque Pablo es un tipo serio de hecho yo siempre digo cuando estuve en el podcast de Pablo me hizo muchísima gracia porque yo estoy siempre como súper enérgica y cuando hago radio cuando hago podcast hago como hola qué tal soy Emma entonces me bajo como 50 decibelios no sé por qué y me sigue pasando contigo que creo que es el directo en el que he estado más relajada en ese sentido como que no he estado como súper excitada y súper era la onda del programa medianoche sí pero que contigo me pasa no sé tienes soothing voice o algo no sé como que es a mí siempre me gusta poner yo creo que me me tomo el whisky en serio en cuanto a que considero que es hay que tener cierto respeto por la gente que hace whisky porque lleva muchos años y paciencia por supuesto que sabemos que hay gente que lo mira más desde el punto de vista económico como decías vos alguien que hace whisky si no le gusta el whisky que hace ahí pero pero sí me gusta siempre poner el humor de hecho desde mi primer desde mi primer blog tienes tienes tus dejes tus dejes pero además fue usted tú que se te ocurrió decir en el programa que estabas hablando con la reina de España yo me quedé como y vamos a hacer las catas y reinas y vamos a hacer cosas siempre le das como tu toque eso muere un montón el humor tiene que estar siempre exacto creo que en el segundo o en el tercer blog que yo escribí que era sobre cómo tomar whisky en la descripción de cómo hacer una cata y la incorporación de todos los sentidos creo que uno de los sentidos estaba el sentido olfativo gustativo el color y está el sentido del humor ahí tiene que estar ahí tiene que estar tiene que estar es que para disfrutar es importante entonces Sammy al final no sé quién de los se toma más en serio porque yo creo que al final ninguno de los dos creo que también eso es parte del encanto que lo disfrutamos que es lo importante saludos ahí a Pablo y Cintia Cintia una de mis fans del podcast y de la vida está ahí a tope y Pablo desde Israel justo hablábamos antes de Milk and Honey sí si no lo has visto Pablo no te preocupes que luego lo dejaré por aquí para que lo veáis que hay más preguntas espérate otra yo soy un fan de Cintia también avisa Nick si he probado Mezodan Madness creo que los he probado casi todos de Mezodan Madness y si entras en el blog Nick los tengo porque los Mezodan Madness sí que los he publicado todos yo creo todos los que he probado están en el blog y soy súper fan soy tan súper fan que tengo una sudadera de Mezodan Madness y yo voy por la calle con una sudadera de Mezodan Madness claro la gente no tiene puñetera de lo que es es una sudadera negra así con el logo aquí grande y así un rollo así como muy swag muy hip hopero no sé pero me encanta la sudadera así que si una vez estás en Barcelona y ves una chica con una sudadera de Mezodan Madness la mienda pero sí me fascina me gusta lo mismo viene de Middleton y yo le tengo muchísimo cariño a Middleton como destilería como lo que hacen y lo que hacen en Mezodan Madness viene a micro destilería de Middleton y me gusta muchísimo porque hacen cosas divertidas porque prueban porque juegan con las barricas utilizan barricas de castaño ¡hola! que le dan así notas como de lápiz es que es muy chulo entonces yo te diría siempre que si ves un Mezodan Madness con los ojos cerrados porque pican un poco a veces yo lo entiendo sobre todo están en precios irlandeses pero madre mía y yo creo que el que más me gusta es el potsteel pero porque me flipan mucho los potsteels entonces tampoco puedo decir mucho y ya está a ver quién más por aquí deciden ¿cuántas sudaderas de los whisky? pues no tengo ninguna pero a lo mejor debería ¿tú tienes alguna? ¿Pablo? top 3 whisky irlandeses va Pablo lánzate ¿mis top 3? sí red breast 27 años posiblemente alguno de los barricroques y con el 15 Madeira que lo acabo de terminar con Emma se fue yo no te voy a decir específicos tan específicos como Pablo Nick pero sí te voy a decir que obviamente red breast red breast es mi whisky favorito actualmente siempre digo los whisky favoritos cambian y van a épocas pero con red breast llevo unos 4 años muy intensos en el que nunca te voy a decir que era un red breast y que me gustan todos cada día precio creo que mejor sale el 15 pero todos son una pasada si encuentras una botella del 32 del Dreamcast mándamela oye encantada yo te la guardo ¿te la devolveré vacía? probablemente pero yo te la guardo es como mi top red breast siempre Middleton Berry Red lo mismo porque hay muchas añadas distintas y habrá añadas que me gustan más que otras eso sin duda pero para mí es un whisky fantástico fantástico y es maravilloso y entonces si él fuera en tercera posición yo tendría un dilema un dilema grande y ese día entre el con Mara porque me gusta muchísimo con Mara me gustan mucho los ahumados y me parece algo súper especial y muy desconocido y luego acabo volviendo a la casa madre de Jameson que puede ser Middleton aunque esta vez es un poco distinto me gusta mucho Yellow Spot los spots son los whiskies la historia larga es la gente de Middleton hacía whisky se lo daba a los de spot y lo ponían en barricas de vino que son unos distribuidores de vino irlandeses que eran muchos años y entonces los marcaban según la edad de whisky marcaban con color la barrica la historia es súper bonita de marketing es maravillosa lo que sea entonces cada spot es significado lo normal es el Green Spot hace poco lanzaron el Blue Spot que no había vuelto que es el 7 años luego está el Red Spot que es el 15 y el Yellow creo que es el 12 pero para mí sé que más me gusta porque tiene un punto súper diferente es muy tropical y piña banana ¿sabes? y eso pues mira me apetecía en ese momento y me gusta y no sé si nos queda alguna pregunta más me dice que no en Irlanda dime las notas tropicales aparecen bastante en las whisky sí pero hay algunos que salen como más marcadas y yo en este caso lo que son los Spot que excepto el Blue los he probado todos e incluso los especiales que Green Spot tenía Chateau Montelena y otros no me acuerdo cómo se llaman bueno tenía como a finales especiales Chateau Montelena es súper chulo si alguna vez lo encuentras pruébalo son súper guays pero son muy distintos por ejemplo el Red Spot es mucho más porto ¿sabes? y en cambio el Yellow Spot es como el que lo tienen ahí como abandonado como el que le dan menos cariño porque como el Green Spot era el básico el Red Spot era especial ahora han sacado el Blue pero el Yellow está como ahí lo tienen dejado olvidado y es completamente distinto al resto y eso es lo que me gusta y ya está si hay más preguntas yo te prometí una hora llevamos una hora y media Pablo pero eso es porque me la pasé hablando no hombre no que he hablado muchísimo eso me parece súper malo porque normalmente cuando venís intento no hablar tanto intento que habléis vosotros pero no sé por qué más pie así como como habladora hoy ha sido por verte la alegría de verte otra vez porque la verdad que yo siempre estoy al mundo del whisky medio abandonado bueno más allá que estoy trabajando en una tienda de whisky pero estoy como muy ocupado y constantemente pienso en cuando volver a hacer el podcast el año pasado hice 31 episodios y que es un montón y súper bien o sea mira gracias Héctor mucho amor pero a mí me ha gustado muchísimo lo que hiciste de verdad o sea yo te entiendo porque a mí me pasa yo lo digo hay momentos que hay temporadas que he escrito artículos en el blog como 3 a la semana y habrá temporadas por ejemplo este año lo que ha sido marzo o abril pues no me ha dado la vida han sido unos meses muy intensos y no he podido ni hacer muchos vídeos ni hacer muchos posts y no es que los esté dejando a lado es que la otra Emma tiene que pagar las facturas y entonces pues no llega todo y supongo que es lo que te pasa a ti que el otro Pablo tiene que pagar las facturas y no llega todo es que es mucho trabajo además con el nuevo trabajo yo estoy trabajando en eventos a la noche y me pasa que a veces llego a mi casa a las 9 y media a 10 de la noche y digo me veo saliendo en media hora en vivo a hacer un podcast cuando yo los podcast que yo tenía en vivo en la semana los planeaba buscaba al invitado armaba las preguntas preparaba la música y como que estoy tratando de encontrar la vuelta para poder volver aunque sea una vez al mes o cada dos semanas y me está costando pero quiero porque yo lo disfruté mucho conocí gente muy interesante algunas personas también lo disfrutaron y me gustaría volver a tener ese espacio que era también como un espacio para mí ¿no? pero bueno ya volveremos acá justo mencionaban sobre el Kilkerran y ese también es uno de mis favoritos últimamente Kilkerran fue un gran descubrimiento para mí el típico ocho años en Castle pero la versión olorosa es maravillosa es maravilloso así que Kilkerran otro para tener en cuenta voy a decir a Colombia que el próximo Whisky en Casa no pero que tenemos que cerrar fecha ya o sea que menos preguntar por aquí más decirme Emma ¿cuándo puedo venir? porque ya sabes que estás invitadísimo y que todavía no me has dado fecha tú dame fecha y entonces hablamos y hasta luego Sammy me parece hacer algo en YouTube como hicimos con todos ellos ah pues eso también podemos hacerlo si cuadramos los horarios ya sabes que es que lo mío dos españoles es demasiado es too much es too much bueno yo estoy encantada y agradecida que hayas querido pasarte por aquí Pablo estaba agradecida cuando me invitaste tanto a hacer las mil cosas que hiciste con Manu que todavía me muero de envidia por ello como al podcast porque me sabe mal o sea cuando me escribís habéis sido varios que me habéis escrito durante este año que ha sido para mí ha sido una vorágine de años un año muy muy curioso y me ha salido mal porque a veces he tenido que decir que no a la gente en plan no mira es que no puedo como te dije a ti pero pero es que no podía literalmente es mira dice Salva que Brendan Lee te conoce pues ya está ya te van a llegar cosas nuevas chulas seguro pues me daba mucha rabia porque os tenía que decir que no porque no podía porque no me daba la vida pues como tú dices ahora ¿no? pues porque llegaste un día y no podía y conseguí hacer contigo el podcast y pese a que no nos conocíamos me sentí como súper en casa contigo y así hemos seguido hasta ahora y para mí es una de las cosas más bonitas que me han dado whisky y lo sigo diciendo mil veces es la gente que he conocido tanto de la industria que están trabajando como pues eso gente como tú que hace un podcast un blog por amor al arte y lo disfruta fíjate como me calma es que mi voz es calmada y eso no es normal Emma cierra tus ojos Emma Emma de hecho también no nos olvidemos que lanzamos un botellera independiente exitoso exitoso me preguntaron por nuestras botellas de whisky el podcast es nocturno en whisky Aitor búscalo en Spreaker en Spotify en Youtube también lo tiene creo busca nocturno en whisky de verdad que es muy chulo el podcast y es un lujo tener un podcast en castellano que yo soy muy fan de escuchar el de Mark Lespy soy muy fan de Whisky Cask pero tener una opción en castellano es bastante guay me alegro entonces voy a tener que volver Emma tienes que volver pero tienes que volver tienes que invitarme o sea si viene una segunda temporada del podcast si no me llamas me voy a sentir ofendida dolida y no te voy a decir la palabra que lo sepas te voy a dejar hasta el final te quedan la última dime si te quedan todavía alguna botella del Catas y Reinas Rosebank no mira es que me las bebí todas las bebí todas las bebí todas deben estar ahí siempre en whiskyauctioneer.com ahí dando vueltas si yo es que si vas a hacer cuenta qué pena bueno muchas gracias a todos por venir a escucharnos a Pablo y a mí divagar y hablar de cualquier cosa menos lo que estaba planeado pero esa es la gracia de Whisky Entre Amigos gracias Pablo por venir y por querer participar en esta locura después de todas las veces que yo te dije que no que te dije vente al directo y enseguida me dijiste es que sí me hizo mucha ilusión y vamos a dar un poco de margen porque si no esta gente se aburre de nuestras caras pero otro día puedes venir o sea invitadísimos cuando quieras oye Emma que se me ha ocurrido que tengo ganas de hablar de hecho pues montamos un whisky entre a mí un placer un placer tenerte de verdad muy lindo ver de nuevo los comentarios de la gente y vamos a tener que hacerlo es obligatorio no te he oído se cortó justo en el peor momento no no lo puedo repetir no lo puedo repetir bueno pues es de igual lo os lo digo esto lo dejo por aquí en alguna parte en Instagram si no me falla la tecnología lo subo a Youtube y volveremos con whisky entre amigos no sé cuándo no sé con quién pero estar atentos vale y seguida Pablo que mola mucho que solo os presento a gente guay os presento whisky chulos y gente guay que lo sepáis gracias nos vemos pronto un abrazo su lancha Pablo su lancha adiós que lo sepáis Gracias.